Tenemos una democracia. Bueno, para empezar te voy a preguntar, ¿crees que tenemos una democracia? Por ejemplo, en España y en Europa. Pues mira, no tenemos la democracia que nos venden. O sea, tenemos una democracia que además cada vez es más debilitada. Porque fíjate, todo lo que está significando, ya significó los atentados del 11 de septiembre, luego la pandemia, ahora la guerra de Ucrania, como vemos que permanentemente nos están recortando derechos y libertades. Cada vez el control social es mayor, empezando por vosotros, que yo lo pongo en el libro, que no solamente en Europa, en Canadá, como quieren limitar la libertad de expresión de los influencers, de los youtubers, como para que no se pueda hablar de todo, o que casi te obliguen a hablar de temas que tú no tienes por qué tener interés de hablar. Entonces, claro, eso es ir atacando a la democracia. La democracia, que es uno de sus pilares, es precisamente la libertad de opinión, la libertad de expresión. Como vemos que cada vez se va cercenando mucho más. Y además de una manera muy astuta, porque al final consiguen que aparentemente no haya una censura institucional, pero que consiguen que de manera indirecta tú te llegas a autocensurar. Eso es terrible, ¿no? Entonces, y luego hay otra parte, que es lo que yo pongo ahí, el problema de la partitocracia o partidocracia. Que al final los que mandan son los partidos. Tenemos una democracia en cierto modo ficticia, que el ciudadano vota, que tu voto, vemos que muchas veces sirve para bastante poco, porque al final el resultado del que gobierna no tiene nada que ver con la idea de las elecciones. Claro, aquí talegas dicen, hombre, es que la democracia también es pactar, es negociar. Sí, hombre, pero hay veces que es que casi va en contradicción con lo que han votado los ciudadanos, ¿verdad? Entonces, por eso yo abogo que a lo mejor tenemos que buscar otras fórmulas. De entrada, a mí me gustaría una representación mucho más directa, que yo sepa a quién estoy eligiendo. Es decir, que tú no votes a unas siglas donde detrás hay personas, sino que al contrario. Yo vote a una persona donde detrás hay unas siglas, una ideología. Pero yo estoy votando, me interesa más la persona, porque una persona a la que yo sé que he votado y a la que yo puedo exigir responsabilidades. Aquí sabemos que como son listas cerradas, tú vas a votar en una provincia y tú no sabes a quién es. Tú dices, quitando mejor el cabeza de lista, tú los demás es que no sabes ni quién son. Y dices, pero ¿cómo voy a votar estas personas si no son buenos, son malos, me gustan, no me gustan? Bueno, lo primero es que no conocemos ni su programa electoral, que eso ya es terrible. También eso parte de la culpa es nuestra. Pero fíjate, porque además aquí es otra circunstancia, que estamos votando a políticos nacionales que permanentemente te están diciendo, ¿verdad? Te dicen, no, no, yo es que hago lo que me dice Bruselas. O yo no hago esto porque no me deja Bruselas. O estas son las limitaciones que me pone Bruselas. Entonces la pregunta es, ¿a quién he votado? Porque yo te he votado a ti, que no me estás dirigiendo el país, y resulta que me estás diciendo que en quien me dirige el país es Bruselas, a los que yo no he votado. Entonces fíjate, es que tenemos que perfeccionar muchas cosas. Y luego aparte, por ejemplo, si saliéramos a la calle y preguntáramos, ¿cuántas personas conocen a eurodiputados? Casi nadie. Prácticamente nadie. Y además, es que ya no es que les conozcamos, es que tampoco sabemos qué es lo que están haciendo allí. Entonces tú fíjate, que esto es tremendamente grave, porque si al final te están diciendo el político nacional, a mí me dice Bruselas lo que tiene que hacer, y yo no sé quién lo está haciendo en Bruselas ni qué es lo que está haciendo, que es decir, tú fíjate en qué democracia estamos, ¿no? Por eso ya sabes que lo que te decía Fíjate al principio del programa, muy enfocado a ver cómo reinventamos la democracia, cómo la reforzamos, cómo creamos una democracia diferente en la que de verdad el pueblo sea soberano, y para ser soberano que tengamos esa conciencia de que somos nosotros los que llevamos las riendas, que vemos que ahora mismo, pues lamentablemente no las estamos llevando. Y luego hay principios democráticos que estamos vulnerando, en el sentido de todos los espectáculos que permanentemente vemos en los parlamentos, ya no nacionales, incluso autonómicos, esto es impresentable, eso no es verdadera democracia. Es decir, una democracia tiene que haber un debate, pero un debate elegante, sereno, educado, donde prime la oratoria y la elocuencia, y lo que estamos viendo son ataques personales, todo lo que estamos viendo es una chavacanería total y absoluta. Muy bajo nivel. Entonces, esa es otra parte. Porque, y ya te digo, que parte de lo que pongo en el libro de responsabilidad es nuestra de los ciudadanos. Te voy a decir, ¿tenemos los políticos que nos merecemos? Ya sabes que hay una frase que empleo, que los pueblos no tienen los políticos que se merecen, sino los que se le parecen. Y para eso tenemos que empezar por cambiar nosotros. Culturizarnos desde el punto de vista político, conocer, claro, primero, cuáles son las tendencias o las ideologías de verdad de cada partido político, que no las conocemos en gran medida, y luego ser mucho más exigentes con nuestro político. Es que a lo mejor no puede ser cualquiera político, como pongo en el libro. A lo mejor son personas, primero, bien formadas, o que tengan que seguir unos cursos de preparación, y luego cuando yo ya considere que son personas que de verdad yo les puedo entregar con solvencia las riendas de mi vida y de mi hacienda, entonces vamos a votarlas. Es decir, personas sabias, personas competentes, personas eficaces. Como yo digo, que además tengan, que he puesto en alguno de los libros, que tengan ética, estética y épica. Es decir, honradez, transparencia y vocación de servicio, además de, por supuesto, de ser eficaces, por supuestísimo. Entonces, claro, es que a lo mejor no cualquiera puede ser político, y a lo mejor es responsabilidad nuestra de no votar a cualquiera que se presente simplemente porque sea un buen charlatán, porque sea un buen embaucador, un buen flatista de Amelín, tenemos que ser más exigentes. Porque una vez más, sobre todo el objetivo, es que si no perfeccionamos esta democracia, Jordi, que seamos conscientes que vamos a caer en algún sistema autoritario. Esos sistemas que hemos comentado, que vienen con fuerza, que vienen intentando mostrar al mundo que son más eficaces, que pueden servir mejor los intereses de los ciudadanos. Y claro, y esto es terrible. Claro, fíjate, entonces, es que yo insisto muchísimo, por eso he querido oír. Claro, primero hablar de la geopolítica, hablar de este mundo que nos estamos encontrando, esta encurcijada mundial geopolítica, pero enlazarlo con la institución y las democracias, para decir, o espabilamos viendo por dónde viene el mundo, o que sepamos a los que nos vamos a enfrentar. ¡Gracias!